hola gente bueno hoy vamos con lo que me pidieron el detector de metales este detector está basado en un proyecto de una página que se llama geotech abajo en la descripción de este vídeo está el link y bueno la electrónica si bien es más o menos compleja porque lleva cuatro integrados sin embargo tiene un pcb que facilita mucho yo no voy a entrar mucho en este tema de la electrónica porque como ustedes saben yo no soy profesional de esto soy bioquímico y sólo soy un aficionado a la electrónica así que bueno voy a hacer lo que puedo para que ustedes puedan hacerlo y bueno si ven que un bioquímico puedo hacerlo como no lo van a poder hacer ustedes en el último juego me decepcionaron un poco porque sólo mi tocayo césar cordero de dominicana estuvo más o menos en rumbo aunque esperaba que me nombrara el otro meteorito en la lh 84 mil uno que es un meteorito marciano que se encontró en la antártida y que armó un tremendo alboroto porque tiene fosilizadas unas bacterias por eso creo que es uno de los más famosos y después también miguel arturo y leonardo ve no sé si tiraron para arriba para ver si le daban al pájaro o qué fue porque pusieron ambos pusieron méxico y bueno yo considero que uno de los meteoritos también más más famosos está en méxico es el meteorito de chixlú en la península de yucatán méxico que es el que extinguió a los dinosaurios dejó un cráter de alrededor de 180 kilómetros de diámetro así que creo que también ese es un gran candidato bueno la consigna de hoy es encontrar los tesoros con el detector de metal bueno vamos a tienen que encontrar los dos dos tesoros que hay dentro del del vídeo así que atenti y buscar bien dónde están los tesoros escondidos este detector es bastante sensible puede detectar objetos pequeños del tamaño de una moneda más o menos a unos 10 a 15 centímetros de profundidad vamos a necesitar varios componentes como resistencia un par de transistores los integrados y bueno la lista está en el documento y también en la descripción del vídeo para fabricar el pcb vamos a necesitar una placa cobreada de 8,5 por 6 centímetros y la vamos a hacer la vamos a este dibujar con transferencia por calor como verán ahora que les voy a mostrar cómo se hace es muy simple lo que se hace es imprimir con una impresora láser el dibujo del pcb que lo pueden encontrar en la página 6 de este documento pero recuerden que lo tienen tienen que invertir la imagen también voy a dejar ya invertir la imagen en otra en otro documento para que hagan la impresión en forma directa sí o sí la impresión tiene que ser con una impresora láser y si no disponen de ella también pueden hacerlo con una fotocopia pero además de eso de ser láser vamos a utilizar una hoja que no es la hoja común con que se hacen las fotocopias o que o con las que se imprime una a4 no vamos a usar sino que vamos a usar una hoja de revista de esas que son brillosas que tienen como una laca como esta que pueden ver ustedes acá bien una vez que tenemos la impresión hecha vamos a lavar la la plaquita de cobre con detergente la secamos con servilletas de cocina y por último le pasamos un poco de alcohol para eliminar todo tipo de grasitud después apoyamos la cara impresa del papel en el cobre y aseguramos con cinta y vamos a pasar la plancha bien caliente por unos tres o cuatro minutos bien por todos los bordes sobre todo que es donde normalmente se despega el tóner una vez que hemos terminado de planchar vamos a ponerla en un recipiente a la plaquita con agua caliente y dejamos unos minutos que se hidrate bien el papel y con la yema del dedo vamos a comenzar a hacer círculos en el centro más o menos de la placa hasta que el papel se vaya levantando van a ver que el papel se levanta por capas primero se va a levantar una capa va a quedar otra pegada bueno vamos a ir sacando capa por capa y con con paciencia para que nos quede bien prolijito el tóner pegado en la placa a veces se suele despegar un poco sobre todos los costados o alguna pista bueno después una vez que terminamos podemos retocar con lapicera indeleble antes de poner en el ácido luego una vez que tenemos ya limpia toda la placa la ponemos en un recipiente le colocamos el líquido y fundimos el pcb una vez que está fundido con lana de acero sacamos el tóner y bueno nos queda así queda bastante bien queda muy profesional la la placa luego la perforamos con una mecha de un milímetro hacemos todos los agujeritos y bueno de los componentes lo más complejo creo que es conseguir el cristal el cristal lo pueden encontrar en placas de televisores rotos yo saqué tres cristales iguales de una sola placa el cristal resuena en 3579 kilohertz yo tengo dos para regalar pero quiero estar seguro de que a quien se lo mande va a hacer el proyecto yo a los dos primeros que me lo pidan yo les voy a hacer el envío del cristal que en argentina los costos de envío son bastante prohibitivos y bueno yo voy a hacer el esfuerzo yo se los voy a regalar pero quiero estar seguro de quienes me pidan el cristal van a ser después el detector de metales bien una vez que tenemos la placa lista vamos colocando todos los componentes y vamos ahora a pasar a preparar la bobina captadora el diámetro de esta bobina es de unos 15 centímetros se hace con alambre de 0 40 de diámetro y lleva 70 vueltas podemos hacerla sobre algún recipiente plástico que tengamos y que tenga ese diámetro o bien con una madera y clavitos como la estoy haciendo yo en este momento fijamos una vez que tenemos las vueltas hechas fijamos con una capa de cinta aisladora dejando solamente los dos hilos de salida de la bobina luego se hace una jaula de faraday con papel de aluminio con cintas de papel aluminio de cocina envolviendo todo alrededor pero dejando en el lugar donde salen los dos terminales un espacio es decir no se une esa jaula de una punta con la otra para fijar bien todo el conjunto una vez que tenemos ya todo el papel de aluminio envuelto vamos a envolver todo alrededor de la bobina con un alambre de cobre desnudo como lo pueden ver ahora ustedes una vez que hemos hecho esto le vamos a dar dos capas más de cinta aisladora para que quede bien compacto todo el conjunto para armar el detector yo usé una vieja bordeadora de cortar pasto lo único que hice fue cambiarle el caño metálico por uno de pvc y bueno la conexión de la bobina y la electrónica está hecha con cable de micrófono el blindaje del mismo va al hilo desnudo que está conectado a la jaula de faraday y los dos extremos los dos extremos de la bobina van a los otros dos cables el funcionamiento de todos estos detectores es básicamente el siguiente se generan dos señales una con el cristal y otra usando la bobina de captación esas dos señales esas dos frecuencias son iguales cuando esas dos señales se mezclan se produce en el en el parlante un sonido que es audible cuando se acerca a la bobina captadora un metal o algo que pueda cambiar la inductancia de la misma la frecuencia de ese oscilador que tiene la bobina captadora acoplado va a cambiar se va a cambiar de frecuencia y por lo tanto también va a cambiar el sonido audible que nosotros recibimos en el parlante indicándonos que hay un metal dentro del campo eléctrico de esa bobina bien en la página de geotech que les puse hay muchísimos circuitos yo elegí este porque me pareció simple lo único que lleva dos baterías y también el tema este del cristal que a veces no es tan no es tan común lo de las baterías no se preocupen porque duran bastante yo para completar agregué una salida para auriculares es mucho más cómodo trabajar con los auriculares que con el parlante bueno como ven este es un proyecto para quien esté un poquitito más avanzado en electrónica si este vídeo para fin de febrero llegar a tener más de mil likes cosa que no creo voy a sortear la electrónica y la bobina que hice digamos lo único que ustedes van a tener que hacer será la parte mecánica y colocarle los potenciómetros pues yo voy a mandar la plaquita toda armada con los componentes y la bobina solamente sin el armazón ustedes van a tener que hacer toda la parte mecánica va a resultar súper sencillo bueno eso fue todo ya saben marquen like así se propaga por las redes sociales y se visualiza más y si no estás suscrito no sé qué caracho esperas ahí está el botoncito dale clic y bueno listo nada hasta la próxima